Hola, que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a aprender como carburar tu moto en casa Simplemente, fácil y de manera sencilla lo vas a hacer sin irte a un mecánico para que te puedas ahorrar un par de soles Recuerda que la mecánica es una sola, pero antes que eso quiero decirte, quiero informarte a la vez, hacerte saber y conocer Para que tu aprendas y sepas que significa carburación, 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 que tiene de especial esa palabra Pues simplemente no es más que la unión entre la gasolina y el aire dentro del carburador La carburación es el momento medio, digamos, entre el combustible y el aire Pues si cae mucho combustible, simplemente tu moto va a andar muy acelerada Si cae demasiado aire, simplemente tu moto va a andar como si estuviera un... O sea, en otras palabras no te va a aguantar mínimo, ¿por qué? Por exceso de aire Entonces, ¿qué hace? Ese pernito, el pernito del carburador, que es donde carburamos Simplemente hace regular, por eso no es carburar Carburar es la mezcla entre la gasolina y el aire Y el modo medio, para que tu motocicleta, tu moto lineal, tu moto taxi o carro, incluso que es la misma Este, que quede en un medio O sea, que ni muy acelerado Y tampoco que no deje de aguantar el mínimo Porque si tú te excedes más, no va a aguantar el mínimo, se va a apagar Pero si tú lo regulas mucho combustible, de igual manera se va a quedar muy acelerado O sea, tiene que haber un medio entre ambas partes Y eso significa la carburación La caída exacta entre gasolina y aire Dentro del carburador Para que el motor tenga Este, las válvulas reciban Un medio de aire y de gasolina Y tengan ese mínimo Que la moto necesita Por eso, cuando tú vas en un semáforo Pones en neutro, pones en primera O bajas los cambios La moto tiene un mínimo Entonces, el mínimo significa Que es De ese mínimo no va a pasar La gasolina Y de ese mínimo siempre va a estar pendiente el motor O sea, que va a tener un arranque mínimo Ahora, va a depender ya Si tú quieres acelerar Es otra cosa Simplemente La idea es que tú sepas un poquito Que significa carburación Como estaba diciendo Es el mínimo De la caída de combustible Entre la unión De la gasolina Y el aire Así de simple Y de sencillo Así que Dicho esto, amigos Si ya saben que más o menos Significa carburación Vamos a explicarles Cómo van a carburar su moto Desde su casa Para todos esos amantes De sus motocicletas Que les gusta mantener Limpiecita Al día Ordenada Bien Porque es una herramienta útil Que nos saca Y nos saca De los De los momentos Más difíciles Y también Nos ayuda a movilizarnos Ya sea a distancias Lejas Cortas O a donde sea Que te vayas Para eso necesitas Que tu moto Esté en óptimas condiciones Y uno de ellos Es carburar tu moto Adecuadamente Correctamente De manera fácil Y sencilla Para que tú Lo puedas hacer en casa De hecho Carburar una motocicleta Lo puede hacer Hasta un niño Créame Que si tú le enseñas A un niño Lo va a hacer O sea Que con eso Lo estoy diciendo todo Así que Sin más palabras Vamos a hacerlo Muy bien amigos Una vez que tú Estás aquí en tu moto Te vas a dirigir Directamente Al carburador Por ejemplo Acá tenemos El carburador Y lo que vas a hacer Es agarrar un desarmador O si no tienes Un desarmador Agarra un cuchillo O simplemente La mano Por ejemplo En el medio Tiene facilidad Para agarrarlo De la mano Y lo que vas a hacer Es introducir acá Por ejemplo El desarmador Le vas a agarrar Así ve Mira cuántas vueltas Uno Y dos Le das así Ahí Dos vueltitas ¿Por qué dos vueltas? Porque dos vueltas Va a hacer que el mínimo Se adelante más Para poder regresarlo Después y regularlo Ahora vamos al otro lado ¿Por qué al otro lado? Porque en el otro lado Es más fácil regular Entonces te vas a encontrar Acá con el Perno de aire Yo le digo Perno de aire Acá ve Esto también Aguja de aire Lo decimos en Perú Ven acá Esto va debajo El carburador Entonces ¿Qué vas a hacer? Y tu desarmador No entra acá Por el mínimo Entra Pero es incómodo Darlo vuelta Pero vamos a intentarlo Uno No le da vuelta Y mejor utilizar esto Es una abrazadera pequeña Y lo cual ingresa Así Y le voy a dar Miren Esto lo voy a meter Le voy a doblar Bien Adentro Así Así Lo meten bien Adentro O sea Todo lo meten Hasta el fondo Hasta donde ya se siente un poquito duro Un poquito duro Ahí lo dejan Por ejemplo en el mío Ahí ve Y si ustedes se dan cuenta Vamos a observar Bien Me va Déjalo que te sobre Una rayita Por ejemplo en el mío Acá me sobra una rayita Una rayita Que te sobre De esta aguja de aire ¿Por qué? Porque es una rayita Es como un tope No debe ir a full tope Si tú lo ajustas mucho Va a cerrar No va a dejar que pase nada De aire Por eso déjale una rayita ¿Cuál rayita? Esta rayita Miren Acá tengo un carburador Miren Y ven acá unas rayitas Vamos a mostrárselos Ven Miren Acá ven Ven una rayita Por ejemplo Esta tiene Una, dos, tres rayas afuera Ven Una, dos, tres rayitas Lo que tú vas a hacer Es metelo todo Como por ejemplo Voy a dar un ejemplo acá Lo vas a meter Todo así Ve Hasta que te quede Miren ve Una rayita Nada más ¿Lo ven? Ve Te va a cerrar Una rayita Esa rayita Debe estar afuera ¿Para qué? Para que después Tú lo regulas Hacia abajo O hacia arriba O sea lo dejes En Si tú la aflojas más Va a entrar más aire Si tú lo cierras más Como lo hemos cerrado ahorita Para dejar una rayita Te va a entrar menos aire Obviamente más presiona Menos aire Menos presionas Más aire Entra Así funciona Bien Dicho esto Ya Te vienes Acá Al otro lado Y aquí Y aquí es donde Tú vas a dar Arranque A tu Motocicleta Vamos a dar arranque Para ver Qué tal Para aprender Como puedes escuchar El carburador Está completamente Acelerado Entonces ¿Qué vas a hacer tú? Vas a retroceder Ahí Ves Para atrás Lo retroceden Para atrás Pero si no te gusta Es muy alto Lo puedes dar Para más abajo Ahí O si no Lo quieres dar Más adelante De repente Quieres más acelerado Ahí Lo puedes hacer A tu gusto Al carburar La manera Que a ti te encante Para que tú Andes con tu moto Después de todo Eres tú Quien va a andar con Miren Más clasito Para eso Es que se lo alza Dos vueltas Así de Uno Dos ¿Para qué? Para que la moto Quede en ese mínimo Y tú lo regules Retrocediendo Al ritmo Que te gusta De uno Por ejemplo Yo quiero ahí Nomás Me gusta ese mínimo Porque es parejo Si tú quieres Puedes dar menos No hay problema De ahí Pero ¿Qué pasa Si le das menos? Bien menos Se va a pagar ¿Por qué? Porque vas a cerrar Gasolina Y aire Sobre todo Esto es para gasolina Y vas Al hacer eso Vas a apagar Miren ¿Por qué? Porque la aguja Va a caer más adentro Y va a cerrar ¿Entiendes? Por eso es bueno Que no se le cierre mucho Vamos a arrancarlo ¿Ves? Ahí ven Un poquito más Ahí ¿Ves? Así amigos Se carbura Un motor Para que nadie Les mienta Y cómo hacerlo Y cómo hacerlo Pues es muy fácil Rápido Y sencillo Y tú lo puedes hacer Desde la comodidad De tu hogar Así que amigos Ya lo sabes Esta es la única forma De poder darle Una buena carburación Por ejemplo Por ejemplo Si a ti Te fastidia un poco Si ustedes Escuchan un poquito El motor Un sonido raro Como si Cayera un poquito De De bola Bola O sea El sonido Tiene Esa Eso ya No es culpa El cargador Es culpa El motor Porque mi cargador El motor Está un poquito Viejo Ya pues Ya suena así Pero el mínimo Está parejo Como les expliqué Esto sirve Para A ver En este caso Ves Puedes ajustar Un poquito más Se va a acelerar Mucho Ves Por eso No vale Muy acelerado Ahí nomás Puedes también Bajarlo acá No hay ningún problema Ves Ves También lo puedes hacer Desde acá Y Así es Como funciona Amigos La Cargurar Una moto Fácil Rápido Y sencillo Bueno amigos Bueno amigos Que lo puede hacer Cualquiera Es muy Muy sencillo Simplemente Tienes que ir Hacia adelante O hacia atrás De esas dos formas Son las únicas Que le puedes dar Una buena Carguración A tu motor Y a tu carburador Para que te Pueda funcionar En el mínimo Apropiado Así que no olvides Suscribirte a mi canal Recomendarle a tus amigos Y de regalarme tu like Así que eso sería todo Y hasta otra oportunidad Que le puedes dar